Continúa el acampe de Piquetero, aquí en la 9 de julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social. El pueblo obrero denuncia que no hay comunicación con las autoridades y que aquí se van a quedar hasta que obtengan alguna respuesta. Eduardo Belligoni es el líder, justamente, del pueblo obrero. Eduardo, bueno, lo presenté ya al tema, tu reflexión al respecto, cómo están viviendo esto, cómo pasaron la noche. Bueno, lo pasamos bien la noche porque, bueno, hubo comida en cada uno de los lugares, hubo mucha camaradería y mucho orden, así que la pasamos bien, pero siempre esperando lo que vinimos a buscar, que es una respuesta y que lamentablemente por ahora no se produce, no hemos tenido comunicación, no sabemos si la Ministra va a venir al Ministerio. Estamos discutiendo ahora en una reunión general que hay aquí y en las asambleas que se van a hacer a continuación, cómo seguimos, si damos continuidad al acampe durante todo el día de hoy o levantamos y abrimos un compás de espera a ver si hay respuesta y si no, continuaremos el plan de lucha, porque claramente, gente que ha perdido el programa social injustamente, falta de asistencia a los comedores populares, convenios por herramientas que no terminan de salir, entonces todo un paquete que a nosotros nos parece que tiene que ver con un ajuste, no con un problema de transparentar un programa, como dice la Ministra, o de tener más claros los datos que tiene el Ministerio, sino que tiene que ver con un ajuste. Eduardo, ¿cuántos planes afecta esto? Más de 150.000, hay algunos que a partir de que le han dado la baja se advirtieron el problema porque mucha gente no lo sabía y empezó a hacer la validación virtual que es muy compleja, que es muy difícil, acá pusimos un puesto para mostrar, un puesto con una computadora para ver cómo es el problema de la validación de datos y lo pudieron comprobar los periodistas que es muy complejo, que lleva mucho tiempo y que la gente sin una formación virtual le cuesta mucho ingresar en la página, le cuesta mucho validar los datos y por esa razón, solo por esa razón, le han dado la baja al programa social.